En tusdatos.co hacemos estudios de seguridad en un clic y menos de un minuto. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a todas las fuentes relevantes que hay tanto a nivel nacional como internacional para encontrar si la persona o empresa con la que uno va a iniciar una relación tiene algún tipo de hallazgo que no nos permita relacionarnos con ellos. Esto lo hacemos con el fin de reducir los riesgos y el fraude en procesos de selección y también de contratación. Para hacer mi trabajo de la mejor manera tenía que llegar a conocer muy bien a las empresas y también a sus trabajadores para poder diseñar las mejores pruebas y demostrarles qué podía pasar en el evento que alguien decidiera enfocarlos o atacarlos. Para conocer los programas de apps.co, yo los seguí en Twitter. Uno puede entrar a ver ahí sus convocatorias. Son en general bastante interesantes, lo mejor es que no le cuestan a uno nada. Y sí le dan un apoyo a uno muy grande, tienen mentores, tienen talleres, tienen también herramientas digitales que le proporcionan a uno para poder mejorar su emprendimiento en muchas frentes. Entonces, apps.co estamos muy orgullosos que ahorita hemos quedado dos veces consecutivas en el top 100 startups de Colombia, según Forbes. Es un estudio que hacen en conjunto con el ecosistema. Una muy buena noticia aparte es que de estos 100 hay 27 que han estado en programas de apps.co. Invito a todas las personas que tengan un emprendimiento o tengan ganas de emprender a participar en los programas de Mintic, en especial apps.co. De verdad, uno le da unas muy buenas bases para poder crear el negocio o poderlo hacer crecer.